Quiero ver que te ponga, me aprendía con una bonga, dale movimiento a esas congas, los millones los saco, nos vamos a despedir en el moracoles Y ver que nos saca, ya que me han dicho que es un tema bastante fuerte y que habla muchas cosas de la tierra, del infierno, del diablo y cosas así Así que vamos a ver esta video reacción y vamos a escuchar a ver que nos tiene el mejor cantante de rap de habla hispana, ok? Así que vamos con esta video Una bicha prestada porque no soy ampa, pero la rabia que siento no es campo, es tanta que me ahoga Oh, wow, o sea, una pistola ahí entre medio aquí, ¿qué vas a hacer, cancerbero? Nunca había huelido droga, pero ahora es necesario para cumplir con lo que el corazón me implora Siento que se me sale el tórax, la moto a cien por hora, apelo por la bicha y le grito y ahora Todo pasa muy chora, en ráfagas descargo a todos esos malandros Oh, o sea, no, aquí va a quedar la hembra Trata que ya no escupe la pistola Y el corazón tucun, 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 tucun Y la bala pa'cán, 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 pa'cán Y el corazón tucun, 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 tucun Y la bala pa'cán, 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 pa'cán Que genial como en la canción cancerbero se expresa, por ejemplo Él al disparar, obviamente su corazón late muy fuerte, se le altera Y es genial como en la canción pone y el corazón tucun, 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 tucun Y la bala pa'cán, 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 pa'cán O sea, rimó la experiencia real con la canción, que genial Oh, o, o sea, wow O sea, cancerbero estaba muriendo, chicos Estaba muriéndose, o sea, wow Oh, que genial, que genial Como cancerbero va contando como el transcurso de lo que le va pasando O sea, se estaba muriendo y en un transcurso corto de tiempo Ya se estaba yendo al cielo Estaba cayendo al infierno Qué genial, o sea, es como que lo llevan a donde está el diablo, algo así Oh, wow, wow, qué genial O sea, cancerbero en este momento ya está en el infierno Y está obviamente en un estrado donde decidirían si es que él en verdad lo iban a matar o algo así Sigamos viendo, por favor, sigamos escuchando No, en serio Será verdad lo que dice cancerbero en verdad Ver a esas personas, chicos Wow, en estos momentos todos saben que cancerbero Que en paz descanso está en el cielo Pero esto en verdad se puede relatar como algo que pasó en la vida real Ah, qué genial esas rimas Como cancerbero, cada palabra la rima con la música Y todo encaja hasta los nombres César y Napoleón salieron de las llamas Porque eran la misma persona que ahora es un tal Obama No entendía nada, pregunté por Cristo Y noté que se burlaban porque nadie lo había visto ¿Cómo? O sea, nadie conocía a Cristo Nadie había visto a Cristo al que todos creemos Otros dijeron que fue un truco de su iglesia Para gobernar el mundo con su majestuosa empresa Charles Russell y Washington José de San Martín y Gandhi Y ese Darafaz Cristóbal Colón Wow, está nombrando a muchas personas famosas Obviamente que están en el infierno, chicos Quizá algún día pasará Inglaterra transformada en perra de snuba Supe incluso estaban Bolívar y Buda Son demasiadas dudas Pensamientos vagos Gente buena en el infierno O es que en algo fueron malos Por algo están aquí Aunque no lo acepten Debo hallar ahora una manera de huir de la muerte Yo creo que todo esto eran los pensamientos de cancerbero Que tenía de verdad O sea, a veces Quizá todo esto es verdad, chicos O sea, cancerbero está buscando la opción De salir del infierno Y opta por la opción que él creyó en la tierra Ya, chicos O sea, aquí ¿Qué va a pasar? Cancerbero va a pelear con el demonio O algo así O sea, ese que está hablando no es cancerbero Pero es como el diablo Es como el... Claro, es como el diablo El que le está tirando Con más razón Tú deberías avergonzarte Perder un combate Con un homo sapien Además te explico Se llama Venezuela Donde nació este tipo Y tú no puedes maldecirme Porque ya yo estoy maldito Ah, qué genial Qué genial como cancerbero tira Eres muy peculiar Y mi deber es explicar Que no puedes ganar Porque yo lo sé todo Lo vino a los idiomas Los modos La historia Incluso se los más recónditos miedos De tu memoria Ah, con eso ya como que te cagó Cancerbero De verdad es como que Como que te mata con eso Te voy a aclarar Que hay un factor clave Que olvidas Los miedos se van En el momento En que pierdes la vida Eso es verdad Dices que el amor Masacra tus insultos Pero yo te mataré Con más odio Para ser justo A mí tú no me engañas Me dio que el adversario Cómo hablar de odio Si tu brazo grita lo contrario Oh, 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 oh Wow, esto está muy bueno Tú le has mentido Todos tus seguidores Con múltiples contradicciones En muchas de tus canciones No entiendes O sea, está diciendo que Cancerbero ha mentido En muchas de sus canciones O sea, ¿qué estaba pasando? Nada a los humanos Yo sueño con amor Porque sé que en el fondo Nosotros amamos Si canto rabia Es para desahogar por dentro Como cuando Cristo Hizo a los comerciantes De sus templos Oh, ya Ya, que genial Hablarle de Cristo A este demonio O sea, esto se está poniendo Muy bueno Y aparte que Cancerbero Saca una tras otra Una tras otra De nuevo hablando Tú de cosas que no sabes Eres un imitador Como tu voz La cual no es tan grave Lo único grave es que te crean Pero aunque la mentira Tiene patas Tarde o temprano Ya, ya Que genial Esto está demasiado Pero demasiado brutal Miren como rima Por algo dicen que Cancerbero Es uno de los mejores MC En habla hispana ¿Cómo puedes hablar de Dios Si eres ateo? En tus ojos lo veo Mientras mi candela te consume Te recuerdo que Dios no existe Y lo que viste en aquel túnel No fue más que simples ángeles comunes Ah, en serio ¿Será verdad todo esto? ¿En verdad? Chicos, ¿se imaginan que todo lo que dijo Cancerbero sea real? Que no exista Dios Que no existen estas cosas Dudar y no creer es algo muy distinto Y si dudo de Dios es porque no lo he visto Aún así insisto en recalcarte lo que contigo aprendí Que reyes sabrán mucho Pero siempre tienes que ir a ti Oh, que genial Las palabras que dice Cancerbero Como que habla con razonamiento Todo lo que yo encuentro que esta canción Épico, es épico Es todo lo que Cancerbero tiene en su mente Todo lo que él piensa de la vida Del cielo, de la tierra, del infierno De todas las cosas que están pasando Del Buda Que quizá hicieron algo malo Del Papa Juan Pablo II Como nombró a la Reina Isabel también Quizá él piensa que todos ellos hicieron algo malo Y te van a ir al infierno Quizá estos son los pensamientos de Cancerbero reales Chicos, para que vayan entendiendo un poco Video Ok chicos, vamos a llegar hasta aquí con esta video reacción Espero que te haya gustado Ya que es una canción bastante épica Como dice, es épico Es una canción bastante épica Que tiene casi 40, casi 50 millones de visitas chicos Así que los invito a descargarla Para que la escuchen La tengan en su lista de reproducción del día a día Y como siempre les digo Suscríbanse a mi canal Apreten la campanita Para que les lleguen las notificaciones De los videos que estaré subiendo Ya que subo videos casi todos los días Para que no se pierdan de nada Ok chicos Adiós Eres peligrosa como ruleta rusa Enverpa a los hombres cuando baila Y después los usa De diseñador la cartera También la blusa Una diabla con cara de diosa Por eso es que abusa Contigo camina en la cuerda ¡Gracias!